Verano, ardiente como el beso que he perdido Recuerdos de un amor que ha pasado Y que mi corazón no ha de borrar Odio el verano El sol y su calor nos abrazaba Que espléndidos ocasos nos pintaba Ahora solo quema con rencor Volverá un nuevo invierno Y caerán mil pétalos de rosas La nieve cubrirá todas las cosas Quizás algo de paz retornará Odio el verano Que ha dado su perfume a las flores Verano que has creado las pasiones Nacer para morirme de dolor Volverá un nuevo invierno Y caerán mil pétalos de rosas Quizás la nieve cubrirá todas las cosas Quizás algo de paz retornará Odio el verano 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 Gracias por ver el video